Frank Cuesta recibe amenazas al denunciar a un alto cargo por tráfico ilegal de animales. El presentador español recibe mensajes constantes en su propia casa como amenazas para que deje de proteger a los animales. No pasa mucho tiempo entre noticia y noticia sobre Frank Cuesta y sus denuncias sobre las amenazas que sufre en su vida desde hace varios años. Salir de su casa y encontrarse animales muertos suele ser la señal de advertencia para que deje de rescatar animales e intente detener el tráfico ilegal de algunas especies en Tailandia, país en el que reside. Las últimas veces en que el leonés hizo públicas sus denuncias por las redes decidió colgar vídeos para mostrar las pruebas de las amenazas, pero la última vez en que se ha dirigido a sus seguidores el mensaje era de otro calibre. Literalmente aseguraba haber denunciado a un alto cargo que mercadeaba con búhos y halcones. Pero la cosa no quedó ahí, el presentador de DMAX ha afirmado que después de una larga reunión, con muy buena educación y prácticamente sin amenazas, se me ha informado, que no puedo meter las narices en el mercadeo ilegal de rapaces por un tiempo. Todo muy fácil. Las redes, con Frank Cuesta. Estas palabras han desatado todo tipo de reacciones en Twitter, donde se puede leer el mensaje, en el que su esfuerzo es bien reconocido por sus seguidores. Ante todo existe preocupación por él, ya que el entorno con el que parece estar tratando es más poderoso a la hora de tomar medidas para silenciarle. Han sido muchos los que han querido hacer piña y unirse a él para evitar que tenga la sensación de estar solo en esta complicada lucha. Contra el término animalista. La controversia siempre ha rodeado a Frank Cuesta. Una de las últimas la vivió a causa de un vídeo ese en el que se declaraba un firme defensor de los derechos de los animales pero rechazaba de forma tajante la palabra animalista. Él considera que la gente se ha hecho animalista por moda gracias a Internet y por ello está convencido que la gente ha convertido el término en algo totalmente radical.